Fuera luces, fuera pantallas, esta rola que viene a continuación se la quiero dedicar a aquellos enamorados de corazón y dile, mi amor, ¿sabes una cosa? Yo solamente estoy seguro de una cosa Sé que te amo Con esta rola Le dices a esa mujer especial Te amo Todos Esas No No conocía Tan Mágica sensación Para Chespi Van a hablar y Sergio, Mari y Araceli Como le gustan las gorras del famoso y vienen Escúchalo Así Poco a poco yo Todos Te fui a adorar Los escucho Hoy Sé que te amo Fuerte Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Para mi hermosa Eso, mi amor Es el pollín Pedrín La yo te amo Hola Mi amor Canta la hija Peña Hola Mi alma Y mi corazón Son Para ti Para ti Desastro Que la amas Que la quieres Que es todo para ti Escúchalo Es más Dedícaselo a la mujer que amas Que quieres Que adoras Y cántales con sentimiento ¿Quién? Dígale Chimpón En Dígale Chimpón Dicen Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo ¿Cómo dices? Dígale Chimpón Eres mi sol Y eres el aire que Canta la comida Respiro Y ahora todo Y poco a poco yo En mi hogar No te tengo una banda Lo no puedes hacer Oye famoso Te traje a mi banda La desaconoces Malditos atrevidos Más a más Y más a más Y mucha Canta Nacho, taño, fuero, cobro, creme Alexandre y el Tomate ¡Oh! ¡Cuán, cuán, 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 cuán! En mi edad Sonido Y más a más Y más a más Y más Y más a más Y más a más Y más a más Para ti Para ti Ante la leoncito El famoso gozo y su porla es que Amor famoso, amor poderoso Dice De esas No El más poderoso Valmamazo Zagari Que como le gusta esta rola Y más como la gata el DJ chingón Tema para el amarillones Departan el sabor de Javis Y cantarás con Virgenes hasta el matrimonio DJ chingón Como dice Dice Es mi vida Eres mi sol Y eres el aire Respiro yo Macha bajos por ahora Grajales El fantasma Para sus tres princesas De la isla de Lisbeth Para Sandrita El famoso gozo Como dice Y poco a poco Yo Tema dorando Macha bajos por la Dalia El venido a Rayo 82 El Rodriguito 83 Gotito de la Isla de Lisbeth Gotito de Miel Y en la zona de chicos Pando ya El chino de Lisbeth Oye Para su pelguelardecito El mismo poderoso Yerwin Gómez Bani Y todos los que suenan bonito Yerwin Gómez Y a la zona de la Isla de Lisbeth Y a la zona de la Isla de Lisbeth Le dices a esa mujer especial Cámbiate Báñate Que te voy a llevar a ver al famoso De esas No 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 Así Los cielos Los poderosos Libres Puebla Hoy